Y ese niño se parece igual de su primer padre, Alfredo Pérez, un panchero, luna Canazo lindo de color, hijo del negro africano Por ser rabioso ese negro, pues a la negra enamoró La negra se defendía, pues el negro era mañoso Y en una borrachera, la negra se la entregó Ya la vida de los negros, de los negros africanos Viveronis sin pañales, chillidos y desvelos Calla el niño negro africano, que no oyes que están llorando Calla el niño negro africano, mira que se hizo del baño ¡Ay no más! Se murió una pero volvió otra Ya nació el niño de color, hijo del negro africano Por ser rabioso ese negro, pues a la negra enamoró La negra se defendía, pues el negro era mañoso Y en una borrachera, la negra se la entregó Ya la vida de los negros, de los negros africanos Viveronis sin pañales, chillidos y desvelos Calla el niño negro africano, que no oyes que están llorando Calla el niño negro africano, mira que se hizo del baño ¡Ay! ¡Ay mi mamá! ¡Uma! ¡Uma, uma!